Necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer Sin temor a perder Necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valore el amor Porque ya he sufrido tanto, tanta Que hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, que soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto Que hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, que soledad Ay, que soledad Ay, que soledad La felicidad Donde está yo la puedo encontrar Amén Amén Gracias.